Jornada vamos a recibir ahora sobre el escenario, distinguidísimo público que esta noche nos visita, señores del jurado, a los participantes número 7. El rubro es dúo vocal. Por sede La Plata, Buenos Aires. Martínez Santillán. Cantarán en primer lugar mientras bailas. Samba de Ríos y Peñalba. Y luego Oración del Remanso. Chámame canción de Jorge Fandermole. Sobre el escenario, reitero, señores del jurado en música, participantes 7, rubro dúo vocal. Música Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras bailas, voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas, voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Música Aroma de tu pollera, guardo en mi guitarra para alcanzarte. Música Música Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón, sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Música Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Música Milagro de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Milagro de toda salva, no hay nada que brille como tu cuerpo. Música Cuando bailas, tu mirada alumbra en la copla de mis deseos. Música Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Música Sin luna no hay samba y mi corazón, sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Música 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 el color del río y su misma voz en mi canto, sí, del agua más que suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace gris en este bullillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandone y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarado y vamos pescando para ti. Agua del río Sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que asó la proa y subo a la luna en la canoa y allí descaso echa un remaso en mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy variando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes no nos abandone y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarado y vamos pescando para ti. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. contigo es que la verdad está aclarando y vamos pescando para ti. Si no es posible que la verdad está aclarando y vamos pescando para ti, nos fatigue. Y bueno, es que la verdad está aclarando y vamos pescando para ti. Fue la presentación de los participantes número 7 en el rubro tubo vocal, por sede La Plata, Buenos Aires, Martínez Santillán. Cantaban en primer lugar mientras bailas, samba de Ríos y Peñalba. Y luego Oración de Remanso, chamamé canción de Jorge Van Der Molle. Hoy tenemos una noche realmente bonita.